presentada en formato de falso documental la película que revisaremos hoy es la primera de lo que hasta ahora sabemos será una trilogía ya sale una secuela y se anunció además que pronto lo hará la tercera de ahí que haya querido traerles esta historia donde un joven sale de excursión como muchas veces ha hecho antes pero en esta ocasión nunca regresa a pesar de que esta película es de un presupuesto acotado tiene algo de amateurismo en su realización y quizá los efectos no sean los mejores que te vas a encontrar lo que te mantiene atrapado e inmerso en el relato es más que nada la historia como tal lo poco que se sabe en un comienzo sobre lo que sucedió pero como poco a poco se va revelando este misterio que en el final nos deja eso sí preguntas por montones y ganas de saber más mucho mucho más esto es el resumen de horror in the high desert tal cual como dije esta película está presentada en formato de falso documental y nos habla de la desaparición de gary mostrándonos entrevistas y relatos de lo que pasó después de su desaparición como amigos y familiares lidiaron con todo esto desde el día 1 hasta el descubrimiento de pruebas claves que explican qué le sucedió antes de todo eso para que de cierta forma la historia te impacte emocionalmente y te comprometas con su protagonista que es gary se nos explica bien quién era este tipo este era un joven solitario que tenía dos marcadas aficiones por un lado los trenes y por el otro el excursionismo la naturaleza el aire libre pero llevado al extremo gary disfrutaba de salir en excursiones donde llevaba lo justo o incluso menos y le gustaba buscarse su propia comida filtrar agua para beber y ponerse a prueba gary vivía con simon que era su roomie su compañero de piso a quien conoció precisamente viendo trenes una de las aficiones de gary pero también gary tenía a su perrito duca además de eso gary trabajaba para una empresa que mapeaba bosques senderos montañas y otros lugares abiertos para cazadores por lo que su trabajo consistía en recorrer estos sitios remotos para mapearlos pero además hablar de sus peligros condiciones climáticas la flora fauna y todo eso todo eso que algunos podría sonarle aburridísimo pero para gary era el trabajo soñado debido a este trabajo ya que naturalmente era aficionado al aire libre simon explica que gary pasaba sus días encerrado en su habitación trabajando en edición de vídeos en su computadora o armando maquetas de trenes o por otra parte de expedición o en el exterior grabando vídeos de cómo sobrevivir en el bosque cómo hacer una fogata o cosas por el estilo ahora que has entendido quién era gary empecemos a hablar de la historia de cómo y cuándo desapareció y quizás más importante aún cómo se supo que le sucedió todo este relato comienza cuando simon avisa beverly la hermana de gary que este último salió de excursión no le dijo dónde pero le dejó encargado su perro tuca algo que nunca hacía porque gary solía llevárselo a todas partes en cada una de sus excursiones pero lo más raro es que llevaba dos días de retraso en volver y simon no quería dejar a tuca solo por lo que necesitaba que beverly vaya a cuidar al perrito ya que simon tenía un vuelo que tomar aquí en la película se explica que en este momento beverly llama a la policía para ordenar una búsqueda de su hermano y señala como su principal sospechoso simon según beverly era extraño que su compañero de piso no sepa dónde fue ni le haya preguntado por cualquier emergencia pero simon en su entrevista dice que gary solía siempre irse a excursión sin avisar a dónde por lo que esta vez no fue nada extraño lo único diferente es que no se llevó a su perrito otra entrevista a este documental es gal ella es una periodista que cuando el caso de gary va perdiendo fuerza porque la policía no encuentra nada decide hacer un documental e investigar el caso pero trata de contactarse con beverly y ella no quiere saber nada de periodistas ella cree que sólo quiere en la audiencia que este caso podría darles y todos por un interés sin tener el relato directo de beverly gal se dedica a investigar por su cuenta y en este falso documental datos muy importantes sobre gary su pasado y su relación con beverly la periodista cuenta que gary era un chico muy inteligente pero que no tenía una buena relación con su hermana porque ésta lo medio culpaba por la muerte de los padres de ambos de boca de beverly escuchamos la historia de la muerte de sus padres ellos solían ir de excursión y eran aficionados a la pesca nocturna y siempre que iban a pescar solían dejar una linterna que los guiaba hacia donde tenían que volver a la orilla sin toparse con rocas pero una noche gary tomó la linterna para ir a cazar sapos y mirar animales en plena noche lo que confundió a sus padres que al querer volver a la orilla tomaron el camino equivocado y fueron directo a las rocas muriendo esta historia ahora con estos datos nos pone a sospechar de beverly que ella pudo haberle hecho algo a su hermano pero la película nos cuenta que medio perdidos en la investigación todo tomó un nuevo impulso cuando la policía encontró la camioneta de gary aunque sin rastros de él para ayudarse viendo que la policía misma parecía no llegar a nada aún incluso cuando mucha gente se unió a la búsqueda cerca del sitio del hallazgo de la camioneta beverly contrató a vil que era un investigador privado que comenzó a representarla en todo esto pero quien admite que beverly se inmiscuía tanto en la investigación que acababa estorbando en el asunto y en más de una ocasión cometió errores que costaron muy caro ya hablaremos de esos errores pero un nuevo vuelco en el caso viene cuando la policía informa que encontró huellas de manos en el volante de la camioneta de dos personas una era gary pero la otra un completo desconocido cuyas huellas no coincidían con nada en el sistema y por si eso no fuese lo suficientemente extraño también habían huellas de pies descalzos que indicaban que alguien fuera de todo registro descalzo condujo la camioneta hasta ese lugar haciendo su trabajo vil investigó a simon logrando descartarlo como sospechoso aunque en esa investigación encontró algo nuevo sobre todo este caso gary se estuvo mensajeando por facebook con otro joven de su edad una cosa llevó a la otra y la relación pasó a más que una amistad y aunque este joven no quería exponerse aceptó un día hablar con bill sólo para decir que no tenía nada que ver con la desaparición de gary pero que estaba molesto y triste porque se fue sin decirle nada negándose a revelar su identidad ya que el pueblo donde viven es un lugar pequeño con muy poco espacio y tolerancia para la gente gay y bill se queda con eso descarta este tipo como sospechoso sólo revelando que gary tenía un amorío con él en secreto pero ya veremos que ese no era el único secreto que tenía gary la policía acabó por cerrar la búsqueda al cabo de unos días había pasado tanto tiempo que se dudaba de que gary pudiese ser encontrado vivo y no podían desplegar tantos recursos por tanto tiempo buscando por todo el estado de nevada eso hasta que otro secreto de gary salió a la luz mensajes llamadas y notificaciones les llegaron a beverly hermana de gary y gal en su programa donde investigaba todo este caso resultó que gary tenía un blog con miles de seguidores donde subía vídeos de tutoriales para sobrevivir en la naturaleza vídeo blogs de sus excursiones y todo lo hacía bajo un seudónimo siendo la primera cosa extraña que nadie que conocía a gary en su vida real sabía de esto pero la segunda cosa extraña era la más inquietante de todas por mucho tiempo los seguidores de gary lo apoyaron en este proyecto y por eso su blog creció tanto aunque esto cambió casi de un día para otro cuando gary tras una excursión asegura haber visto algo muy extraño hace un momento te dije que beverly cometía errores que entorpecían mucho la investigación y el peor de todos fue cuando tratando de descargar los vídeos de gary en este blog secreto acabó borrándolos por accidente lo que impidió que la policía los investigue a fondo y sólo quedaron en el recuerdo de quienes alcanzaron a verlos antes de que todo desapareciera gal billy la misma beverly que vieron los vídeos nos explican que en ellos gary después de una excursión volvió explicando que en medio del bosque encontró algo muy extraño una cabaña tipo choza creada con materiales del mismo entorno y desde la cual salía humo como si alguien hiciese fuego gary explicaba que sintió un terror horrible en ese momento cuando la vio y escapó de ahí volviendo a su casa donde grabó ese vídeo contando esto pero no recibió la respuesta que esperaba de su público toda esa gente de internet que lo apoyaba que se hacía llamar sus fans de un momento a otro le dieron la espalda comenzaron a insultarlo en una especie de campaña de ciberbullying donde lo llamaban mentiroso lo acusaban de inventarse todo por visitas y lo obligaban a decir dónde vio lo que dice haber visto gary no quería dar las instrucciones de dónde era el lugar y cómo llegar porque esto podría empujar a gente a visitar ese sitio y ponerse en peligro y gary decía no sentirse bien si gracias a él a alguien más le llegaba a pasar algo por lo que decidiendo limpiar su imagen y probar que lo que dice si es cierto se equipó de su cámara un arma y otras cosas para volver a ese lugar averiguar bien qué hay ahí y grabar todo en vídeo para tener pruebas de su veracidad obviamente como gary no regresó de esta última expedición lo que había ya en esa cabaña en medio de la nada y qué pasó con él exactamente era un misterio los internautas comenzaron a inundar internet con teorías conspirativas desde brujas el área 51 extraterrestres alguna operación secreta del gobierno o incluso una plantación ilegal de drogas muchas teorías pero nadie tenía como asegurar que sucedió hasta que la prueba final la más evidente apareció un día una pareja totalmente ajena a todo esto que acampaba en pleno bosque dicen haber escuchado ruidos visto huellas fuera de su tienda y encontraron una mochila que alguien les dejó a propósito para que ellos la encontraran la pareja revisó el contenido de la mochila y la entregó a la policía quienes confirmaron y dieron a conocer lo que había dentro de ella en palabras de beverly la policía encontró pertenencias de gary que confirmaban que esa era su mochila pero por si eso fuese poco dentro también estaba la mano de gary sosteniendo su cámara los forenses concluyeron que la mano de gary le fue cortada en un limpio corte y recuperaron la memoria de la cámara que revela finalmente que encontró gary en la cabaña en los vídeos de la cámara de gary se explica que gary llegó hasta el punto de la misteriosa cabaña y decidió de día marcar el terreno para acercarse de noche esto lo hizo porque de noche sería más difícil de ver si encontraba a alguien y él se apoyó de la visión nocturna de su cámara para poder grabar y guiarse en plena oscuridad la grabación muestra una enorme tensión entre que gary se acerca y llega a la cabaña de donde aparece una persona medio deforme armada de un machete gary usa su pistola para defenderse de él pero con una antorcha la figura vas hasta una última toma donde le salta a gary por sorpresa y la grabación se acaba la película termina con los mismos entrevistados explicando que desde la revelación de estos vídeos al público general de parte de la policía para ver si alguien podía colaborar con pistas que dieran en todos estos clips muchos influencers y youtubers se organizaron para buscar este lugar del cual no se conoce dirección exacta pero recordando que la historia de la película esto ocurrió en el año 2017 se dice que un grupo asegura haber encontrado la cabaña y que irán a ella desvelar todo este misterio lo que logren grabar lo van a dar a conocer en el año 2022 horror in the high desert sirve para establecer el misterio de lo que encontró gary en su última excursión quién es quién vive en aquella remota cabaña en medio de la nada y porque en lugar de matar a gary olvidarse del asunto esta persona decidió llevar su camioneta que fuese encontrada y luego dejar la última grabación de gary a una pareja para que la lleven a la policía y la publiquen todos estos son misterios que esperemos que se vayan revelando con las próximas secuelas ya comenté que salió una horror in the high desert 2 que pronto tendrá su vídeo en el canal obviamente y cuando la tercera salga también pasará por aquí para que expliquemos todo lo nuevo que nos traiga en la sección donde revisamos las últimas novedades que he compartido por redes sociales donde te recomiendo seguirme además para estar al tanto de toda la actualidad está el nuevo póster de night beach una película de terror y comedia protagonizada por amy adams donde una mujer cree que se está convirtiendo en un perro y si digo un perro para no decir una perra porque la otra palabra se podría malinterpretar muy fácilmente otro póster es el de the watchers u observados la película debut de ishanna nye chamalan como directora que es la hija del mítico director en nye chamalan quien además hace de productor en esta película y se revelaron las dos primeras imágenes de borderline otra película de terror y comedia está protagonizada por samara weaving y cuyo guión fue escrito por el mismo guionista de cocaine bear ese oso adicto a la cocaína la sinopsis conocida hasta ahora nos habla de un guardaespaldas que debe proteger a una estrella pop y a su novio de un acosador muy muy insistente además todo ambientado de los ángeles en plena década de los 90 muchas gracias por haber visto el vídeo si te gustó dale like suscríbete y activa las notificaciones dime en comentarios que otro resumen y explicación debías hacer y únete al canal como miembro para que puedas ver mis vídeos antes que todo el resto un abrazo y te veo en la próxima